Vamos a iniciar con los hechos y queremos presentarle imágenes de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Ustedes lo tienen en pantalla, son miles de salvadoreños que abarrotaron las oficinas de los Senade a nivel nacional. Y es que el pasado sábado el presidente anunciaba que esta sería una de las formas para obtener los 300 dólares para las familias o para las personas que resultaran beneficiadas. Esa plataforma digital prácticamente a los minutos de haber sido anunciada empezó a dar los primeros problemas, al parecer colapsó. El día de ayer volvió a habilitarse, sin embargo, pues muchos se quedaron todavía con la incertidumbre, con la duda, no pudieron ingresar al sistema y no sabían si realmente iban a obtener el beneficio o no. Y es por eso que, pues muchos optaron por amanecer en estos lugares para presentar su solicitud en ellos. Parte de lo que ocurrió y bueno, después se tomó también la decisión de que ya no estarían habilitados estos lugares, pues obviamente por la cantidad de personas que llegaron y también de alguna forma se están exponiendo al virus. Esas imágenes que observamos en pantalla fue el panorama que se vivió no solamente en San Salvador, tenemos o vimos ese mismo ambiente en Santa Ana, por ejemplo, de igual manera en Zacatecoluca. Y además en San Miguel se vivió abarrotado estas sedes del Senade. Esas imágenes que observamos son del interior de un autobús y esta fila corresponde a Zacatecoluca. Así era el panorama en horas de la mañana, es aproximadamente a las 7 de la mañana. Incluso algunas de las personas con las que logramos conversar manifestaban que estaban desde ayer a las 2 de la tarde esperando que abrieran estas instalaciones para conocer si eran o no beneficiados con la entrega de este bono de los 300 dólares.